¡Hola, emancipados! ¡Hola, emancipadas! Bienvenidos a cocinar para emancipados, y hoy voy a hacer las recetas que más miedo me da preparar, que es una paella valenciana, ¿por qué? ¿Por qué me da miedo? Porque, no nos he caído, los valencianos son muy de su paella, y no pueden concibir un catalán que hace una paella valenciana y que encima salga muy herido. Lo primero, aquí veis que tengo una cosa hirviendo, ¿esto qué es? Hemos pelado previamente las alcachofas que le vamos a poner, ¿vale? Entonces, con lo que ha sobrado de las hojas, lo hemos puesto a infusionar y los tronco. ¿Vale? Esas hojitas, ves esto blanco, esto es todavía carne de la alcachofa. ¿Vale? Entonces todo esto lo ponemos así y lo dejamos que vaya haciendo chup chup, no nos molesta. ¿Vale? Que en el rabito, ¿vale? Es importante, para aprovechar todo el sabor que tiene y todo el aroma que tiene, lo partimos y en adentro. ¿Vale? Entonces, este agua que vamos a hacer lo vamos a aprovechar después, ¿para qué? Para hacer nuestra paella. ¿Vale? Muy sencillo, ¿vale? Ya lo hacemos todos preparados. ¿Vale? Hemos cortado el conejo. Bueno, primero vamos a poner esto al fuego. ¿Vale? Ponemos una buena cantidad de aceite. Lo encendemos. Así. Ahí. ¿Vale? Entonces ahora lo ponemos a fuego medio alto. Esto ya está. Yo creo que no nos va a hacer más falta el aceite. Vale, el conejo y el pollo. Nos vamos a salpimentar. ¿Qué significa salpimentar? Sal. Sal. Pimentar. Salpimentar. Pimentar. Y todo esto en conjunto, ¿qué crea? Salpimentar. Después de esta gran chorrada, ¿vale? Esto era para darle tiempo a que se nos fuera calentando el aceite. ¿Vale? Es importante, ¿vale? El aceite que esté muy caliente. ¿Vale? Porque lo más importante con la base de la paella, ¿vale? Va a ser el dorado de la carne. ¿Vale? Hemos dicho pollo con el pollo. Ni costillas, ni salchichas, ni chorizo. Pollo, digo pollo. Pollo con el pollo. ¿Vale? Y hasta el aceite bien caliente. Cuidado que salpiga, ¿eh? ¿Vale? También le echaremos el ligadito. ¿Vale? Como he dicho, bien caliente, ¿eh? Sobre todo. Esto por aquí. Ahora le echamos el hígado. El hígado luego se lo quitaré, ¿eh? Antes de hacer el tapón. ¿Vale? Que repartirlo bien. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles van a ser? Yo voy explicando ahora, ¿vale? Porque ahora cambiaremos la cámara de sitio. ¿Vale? ¿Cuáles van a ser los pasos a seguir? ¿Vale? Cuando tengamos bien dorada la carne. Que no quemada. ¿Vale? Es importante que sea a fuego fuerte para que se dore. ¿Vale? Si lo ponemos a fuego medio, se lo va a conseguir. Y no nos interesa. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí nuestras judías verdes perfectamente cortadas. Los centímetros, más o menos. ¿Vale? Entonces, cortaremos a casi unos pequeños la alcachofa. ¿Vale? Y luego, los valencianos, lo que le ponen, ¿vale? Es el gastón. ¿Vale? Como es muy complicado encontrar en Cataluña, ¿vale? Hemos comprado esta variedad que es una judía bota. ¿Vale? De bote. No pondremos todo. Pondremos una a cambiar. Pero esto lo vamos a poner, eh... justo antes de echar el arroz. El arroz. ¿Vale? Obviamente, bomba. Es que... Si no lo hago, repito. Si no lo hago, repito. Si no lo hago, repiento. ¡Bomba! Sensual. Un movimiento sensual. Eh... bomba, ¿vale? Y nada. El tomate. Asaltar también para después. ¿Vale? Y ahora, bueno, dejadme un ratito, que lo voy a hacer. Y ahora me acompañéis aquí. ¿Vale? Ya vamos a hacer todos los pasos aquí. ¿Vale? Porque es importante que veáis todo un poquito. Venga, pues no vemos nada. Lo que tal es dorarse con otro conejito. Y... El pollo grande. ¡Vale! Bueno, por un fallo técnico no se ha visto el momento en el que he echado la verdura. Pero bueno, no tiene mucha historia. ¿Vale? La carne, como vemos, está perfectamente dorada. ¿Vale? Este es el paso más importante. Entonces, ¿ahora qué le hemos echado? Le hemos echado... Eh... Las alcachofas. ¿Vale? Pondrás así en trocitos chiquititos. ¿Vale? Y las voy a hacer. ¿Vale? Entonces, esto lo mezclamos bien. ¿Vale? Para que se nos riegue un poquito la... La verdura, en este caso, ¿no? Sí. Pocamos ya que la carne ya ha tenido su ración. ¿Vale? Hemos bajado un poco el fuego. ¿Vale? Ahora lo subimos otro poquito más. ¿Vale? Entonces, es importante. ¿Ves? Ahora las alcachofas se está soltando un poco el agua. Ahí. Perfecto. ¿Vale? 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 Entonces, dejarme esto, yo qué sé. Pues... Cinco minutitos... No. Vamos a hacerle sí. Unos cinco minutitos. ¿Vale? Que se haga un poquito la verdura. Nada. Tampoco se va a hacer mucho, ¿no? Pero para que se fíe un poquito con el aceite y la grasita que ha soltado la carne. ¿Vale? Y como vemos, esto sigue haciéndose, ¿eh? Sin prisa. ¿Vale? Pues dejarme esto. Un ratito y ahora volvemos. Bueno, ¿vale? Hemos rehogado estos cinco minutitos nuestra verdura. ¿Vale? Siguiente paso. ¿Vale? Abrimos un hueco en el medio. ¿Vale? Apartamos aquí un poquito nuestras historias. Ahí. ¿Vale? Y ahora, ¿qué vamos a echar aquí? Tachín, tachachán. Nuestro tomate. ¿Vale? Echaremos... Un poquito. No mucho. Tampoco mucho, ¿eh? No vamos a poner la lata entera. ¿Ves? ¿Vais contando? Porque yo... Ya me he perdido, ¿eh? ¿Vale? Un poquito de tomate, ¿eh? Nada. Un poquito más. Ahí. Vale. Entonces, ¿qué es de tomate? ¿Vale? Aquí lo dejaremos... Nada. Dos minutos que coja un poquito de gustito de todo el aceite y tal. ¿Vale? Y entonces... ¿Vale? Le echaremos esto. Esto. Esto que muchos valencianos dirán... ¡No! ¡No le pongas pimentón! Bueno, le voy a poner pimentón. ¿Por qué? Porque sí. ¿Vale? Porque muchos valencianos no le ponen pimentón. Pero yo le voy a poner pimentón. ¿Vale? ¿Vale? Entonces... Lo dicho. Tres minutitos. ¿Vale? Eh... A fuego está. A fuego medio. Le echaremos el pimentón. El pimentón. ¿Vale? Se lo echaremos al último momento. ¿Vale? Para que no se los queme. Y nada. Y nada. Y ahora volvemos. Y os enseño las partes ya más importantes de nuestra paella. Hasta luego. Bueno. Ya pasará unos 4 o 5 minutitos. ¿Vale? Lo dicho. Pimentón. ¿Vale? Esto es muy importante. En tal que le ponemos siempre el pimentón. Remover bien. ¿Vale? Para que se nos cocine bien el pimentón. Pero se nos queme. ¿Vale? Entonces. Ahora sí. Lo mezclamos todo. ¿Vale? ¿Vale? Ves aquí como... Que esto es un espectáculo. No porque ya esté haciendo yo. ¿Vale? Ahora vienen los pasos ya que son extremadamente importantes. ¿Vale? Hemos quitado ya nuestra infusión. O como lo llaméis. De caldito de alcachofa. Porque lo vamos a utilizar ahora. ¿Vale? Ahora mezclamos todo bien. ¿Vale? Importante que esté todo bien mezclate. Importante que esté todo bien repartido. ¿Vale? Y ahora fijaros bien. En estos pequeños detalles. ¿Vale? Y pa pum. Un pocadillo. Vean tú. Le echamos primero. Nuestro caldo. ¿Vale? Ahora le echaremos agua. Subimos un poco el fuego. Para que esto tenga un poquito de marcha. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Eh? Hay que poner. Eh... Agua. Hostia. Me ha salido ahí un gallito. ¿Vale? Hasta el borde. ¿Vale? Hasta el borde. Veis nuestra paella. Ahí. Tampoco es para así que no se nos caiga. Ahí. ¿Vale? Hasta el borde. Ahí. ¿Vale? Entonces. Esta porque no tiene unos remaches. ¿Vale? Pero las callas. Muchas tienen donde están las alzas. O las alzas. Como se llaman. Los agarraderos. ¿Vale? Hay un tornillito. ¿Vale? Entonces. Esta es la medida. Aquí. Más o menos. Entonces. Nuestro caldito va a bajar esto. Cuando haya bajado esto. Que es medio centímetro. ¿Vale? Será ya el momento de poner. Ahí. Sí. A todo esto. Si eso. Le echamos un poquito de. Un poquito de sal. ¿Vale? Que no lo hemos echado en todo el rato. ¿Eh? Un poquito de ahí. ¿Vale? Eh. Es que yo. Estoy un poco despistado. ¿Eh? ¿Dónde estás? Que no te veo. Romero. ¿Vale? Romero fresco. Ahí. Así. Así. ¿Vale? Para que aromatice. Y. Le ponemos. Un poquito de azafrán. Que vale un pasto. Por cierto. Azafrán. 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 ¿Vale? Ahí. Esta. Esta mariconada. Dos euros. Vale. Entonces. Empezará a hervir. ¿Vale? Y dejaremos que baje esto. Repito. ¿Vale? Y. Nada. Si lo ponéis a fuego fuerte. Va a flotar. Y nada. Pues los vemos ahora. Venga. Darme este tiempo. No os puedo decir cuánto es. Depende de vuestro. De vuestro sistema de fuego. Venga. Hasta ahora. Bueno. Como podéis comprobar. Ha bajado el agua. Lo que habíamos comentado. ¿Vale? Se me dio centímetro. Entonces. Ahora. Ahora viene ya lo importante. ¿Vale? Echamos las judías que habíamos comentado. Pim pam pum. Pim pam pum. Puyotes blancos. Ahí. ¿Vale? Y ahora es el momento ya clave. Es el momento de echar el arroz. Ahí. Entonces. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pequeño truquito. Vale. Echaremos el arroz primero. A ver cómo lo hago yo. Así. ¿Vale? Así. 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 Así es así. Así es así. Si. Lo echamos todo en el medio. Que sobresalga un par de centímetros. ¿Vale? Y esta más o menos sería la cantidad de arroz. ¿Vale? Como veis sale un par de dedos. ¿Vale? Y entonces ahora lo que hacemos. Que es distribuir. ¿Vale? Esta será la última vez que toquemos el arroz. ¿Vale? Simplemente lo repartimos bien. es muy importante que quede bien repartido y es muy importante que no queden trozos encima de la carne exacto lo repartimos así bien hacemos así hacemos así todo esto que el fuego a máxima potencia ahí repartimos bien que no se vea ningún granito de arroz que el arroz quede por debajo exacto ¿cuál va a ser la clave? es matemática pura 7 minutos a fuego muy fuerte 7 minutos a fuego medio y 3 minutos o 4 minutos a fuego mínimo, o sea simplemente para que se acabe de rematar como vemos aquí el arroz ya no se ve ahí lo quitamos ¿vale? pues dejarme estos 7 más 7 más 3 o 4 ¿vale? y nos vemos ahora este es el punto fuerte a saco papo ¿vale? pues nos vemos ahora bueno pues ya han pasado estos bueno estos 7 más 7 más 4 minutitos ¿vale? y entonces ya está nuestra paella preparada ¿vale? ahora es una cosa como diría mi amiga Vanessa es muy importante dejar a la paella reposar ¿vale? porque todo que esté reposadito siempre quedará mucho más bonito ¿vale? entonces le ponemos un trapito ¿vale? o en este caso no lo hay que está limpia ¿eh? que está limpia ¿vale? y nada pues hacer esto disfrutar de esta paella valenciana ¿vale? y nada pues si os ha gustado pues dadle a like suscribiros a mi canal de youtube ¿vale? es youtube ¿vale? y mi página de facebook etc etc ¿vale? y nos vemos a la próxima venga hasta luego ¡Gracias!